Este sábado un hombre de 29 años ha muerto tras ser arrollado por un todoterreno en la M40 a la altura del kilómetro 57. Al parecer el accidente ha tenido lugar en torno a las 7 y media de la mañana. Sobre esa hora el fallecido circulaba en su taxi en sentido contrario por la carretera, lo que provocó una colisión frontal con otro vehículo. Tras el impacto el fallecido se bajó del coche para comprobar que había pasado y fue entonces cuando un todoterreno le arrolló. Desde emergencias han concretado que el taxi circulaba en sentido contrario por causas que aún se desconocen, aunque se baraja la posibilidad de que el error haya sido producido por la espesa niebla. La Guardia Civil, la encargada de hacer este tipo de investigaciones, en el accidente han estado implicados un total de 5 vehículos. Los dos que han chocado en un primer lugar, luego el turismo de esa civiza ha colisionado con otros dos turismos más, aunque de forma leve, y el conductor con el todoterreno que ha colisionado, ha atropellado mejor dicho al taxista. El conductor del SEAT Ibiza, contra el que colisionó frontalmente el taxi, ha sido trasladado al hospital Ramón y Cajal para ser atendido. También se atiende por una crisis de ansiedad al conductor del vehículo del todoterreno que atropelló al taxista, aunque también se le dio de alta en el lugar. Solo una hora después, un joven de 26 años resultaba herido al salirse de la N634 con su turismo en Galdacao, Vizcaya. El joven ha tenido que ser rescatado del interior del coche por los bomberos, antes de ser evacuado en ambulancia al hospital de Cruces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.